¿Cómo escribir? ¿Cuándo llego? ¿Dónde empezar? ¿Cómo lo vi cuando me vio donde mirar? ¿Cómo cuando y donde quieras me esperas? ¿Cómo perdí? ¿Cuánto dolió? ¿Dónde estarás? ¿Y qué tengo que hacer? Para volver a verlo por casualidad Sentado en esa esquina de ese mismo bar Quisiera volver, volver a empezar Y si lo vuelvo a ver No voy a perder tiempo, no hablaré de más Volver a darle el beso que lo enamoró Que nunca volvió Que no volverá Que alguien me robó Que hoy me va a matar Amarlo y no poderlo amar ¿Cómo mentir cuando se fue? ¿Dónde parar? ¿Cómo fingir que no pasó y ya no llorar? ¿Cómo cuando y donde quieras me esperas? ¿Cómo perdí? ¿Cuánto dolió? ¿Dónde estarás? ¿Y qué tengo que hacer? Para volver a verlo por casualidad Sentado en esa esquina de ese mismo bar Quisiera volver, volver a empezar Y si lo vuelvo a ver No voy a perder tiempo, no hablaré de más Volver a darle el beso que lo enamoró Que nunca volvió Que no volverá Que alguien me robó Que hoy me va a matar Amarlo y no poderlo amar 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 Amarlo y no poderlo amar